Bueno, Kevin el año pasado ganó medalla de oro para San José, este año estaba debidamente clasificado, él asistió a la eliminatoria de ruta, no asistió a la de montaña, pero en ruta sí estaba clasificado, y nosotros esperábamos que él compitiera en la final. Salió esta oportunidad en Italia, de la cual nos alegramos mucho, obviamente, y quisimos ver, explorar la posibilidad si podía competir con nosotros y también cumplir con el compromiso en Italia, el cual es muy prometedor para él y para el deporte nacional, pero al final no se pudo, al final por programación y fechas que tenían ya previstas, no se pudo quedar a competir en Juego Nacional. La propuesta de poder ayudar económicamente con 1.200.000 colones en la conversación telefónica se vio tan cómodo. Yo no sé de qué cifra me estás hablando, yo nunca hablé de esa cifra, ni nadie del comité habló de esa cifra. Nosotros le planteamos a Kevin y a, bueno, en este caso al papá, la posibilidad de que él viniera de Europa y, o sea, si tenía que irse, primero la posibilidad de que no se fuera, que se quedara. ¿Ustedes preferían que se quedaran a disputar Juego Nacional? La idea era que se quedara y que compitiera con nosotros. Cuando se nos dijo que no podía quedarse a competir, porque tenía un compromiso allá, ya exploramos la posibilidad de que viniera a competir la final, porque era nuestro mejor ciclista. Y para eso ofrecimos la posibilidad de colaborar con ese pasaje. No se pudo por un tema de programación y hasta ahí llegó la conversación. No sé quién sacó esa cifra, de 1.200.000 colones. El mismo, el papá de Kevin. No, no, yo no le hablé a él jamás de esa cifra. O sea, hablamos de la posibilidad de traerlo a costa. Si no se podía esperar a competir en Juegos Nacionales y a irse después, que esa fue la primera intención, entonces valoramos la posibilidad de que pudiera venir a competir sus dos pruebas de ruta y después volverse a ir y que el comité le ayudaba con el parte o con el tiquete. Tampoco se pudo porque había ahí una programación y hasta ahí llegó. Rafael Calderón nos decía que el tema de lo económico era cierto, que inclusive era a través de allegados del comité, de amigos de él o del comité de deportes. ¿Qué cosa? Lo de la plata. Le estoy diciendo, Steven. Rafa, ¿nunca les comentó ustedes eso? No sé, Rafa y yo hablamos y valoramos que era una pérdida sensible para el equipo la ausencia de Kevin. Pregunta, ¿Rafa nunca les comentó que había un grupo de amigos, de él, allegados, no sé, de que podía poner o aportar ese dinero? No, realmente no supe eso. Sí, porque él no lo dijo. No, realmente no supe eso. ¿Ustedes desconocieron de eso? No, sí desconocieron. El tiquete como tal, ¿valía como tal en un proceso de Juegos Nacionales? Y eso sí ya es una pregunta más técnica. ¿De que el corredor viniera a disputar Juegos Nacionales, hiciera ese viaje, o se concentrara directamente en su pasantía en Europa? Porque además, Juegos Nacionales ya había ganado sus medallas. Él ganó su medalla el año pasado. Él tenía un compromiso con nosotros este año, que no pudo cumplir por esta situación. Pero por eso, la pregunta es, ¿vale la pena hacer la inversión de un tiquete a través del comité, con todos los recursos de los que contribuimos, para traer a un corredor que ya había dado sus medallas, que estaba ya en un proceso en el exterior? ¿Pregunta? Yo creo que sí vale la pena. En última instancia, eso tenía que haber sido... O sea, al final le iba a aprobar la Junta Directiva. Nosotros valoramos opciones, posibilidades. De una vez se cerró y no seguimos. Tal vez, si me hubieran dicho que sí, no se hubiera consumado al final tampoco. Porque eso requería de una aprobación final del ente rector del comité. ¿Vale?